hey qué pasó guapas y guapos ya hoy es el último día de la semana santa que tenemos que disfrutar hemos tenido un largo viaje desde tela igual hemos decidido pasar por un parque que está aquí atrás que está súper está súper chido de dinosaurio hay un súper tobogán y hay un montón de cosas así que acompáñenme bueno voy a empezar a mostrarles un poco de todo lo que hay aquí como pueden ver hay muchos dinosaurios estatuas un montón de figuras toboganes con forma de dinosaurio es increíble está muy lleno la verdad qué pasó amiguitos ahorita vamos a disfrutar de los agregados almuerzos aquí junto con mis amigos josecito ya está atorado ahí y ronica está sirviendo en el mesero de hoy o qué onda mira está concentradísimo se les ofrece algo más guapos no no chicos la misión de hoy va a ser ven este tobogán que está ahí es el más alto de por aquí entonces voy a tratar bueno no sé la verdad va muy alto ahí va quiero me tomé la tarea de buscar en internet si era cierto lo que me estaban diciendo aquí que es supuestamente ese es el tobogán más alto de centroamérica bueno por lo que estuve buscando ahí me apareció sólo aparecían los toboganes más grandes del mundo y al poner el tobogán más grande de centroamérica en efecto aparecía el de villamar park entonces no sé si me estará mintiendo no sé si será completamente verdad digan ustedes guapos seguimos arriba y voy a ver si de verdad tengo y agarro los cojones para tirarme y vamos a ver qué procede amigos recuerdan que yo les había mencionado que me iba a subir a este se supone que es el tobogán más grande de centroamérica la verdad no lo sé tendría que ir a averiguar pero eso es lo que dicen aquí que es el tobogán más grande de centroamérica entonces me iba a subir bueno la verdad ya lo probé lo probé los dos pero lastimosamente no puedo llegar llevar el celular o algo porque se me va a caer es demasiada la presión que hay ahí entonces no puedo llevar nada así absolutamente lo voy a decepcionar no van a poder ver la experiencia que va sobre el tobogán pero bueno ahí vamos a seguir ahorita nos vamos a tirar del tobogán más extremo de centroamérica así dicen aquí voy con josecitos no el Kike se va a quedar aquí y voy con Ronnie así que ya vamos a subir ahí a la cima nos vamos guapo ay como le cambio aquí la cámara voy como le cambio el ángulo aquí perdón que los interrumpa de nuevo amiguitos y quiero disculparme porque sé que el vídeo está en vertical pero así lo grabó mi amigo fail un epic fail pero bueno aquí van a poder disfrutar 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 no pero van a poder ver cuando me lanzo del supuesto tobogán más alto de centroamérica de hecho que lo hice tres veces pero mi amigo lo grabó mal así que esto es lo que hay vamos chicos como ya pudieron ver parece que no tengo mojado el pelo pero este es mi pelo es muy suco en cuesta calenta vamos a esperar el baldecito el baldecito de arriba este baldecito de arriba se llena de agua este auto está listo y el estremito las damas y los asalitos y el estremito los hombres los que nos damos en este momento nos estamos tomando lo que es un pequeño break tiene cerrado lo que son los toboganes y estamos esperando a que los abran para irnos a mirar me gustaría en serio me gustaría poderles enseñar la experiencia de cuando uno va en el tobogán pero ni modo no puedo no puedo arriesgar a meter este sonar porque aparte ni es mio ni es mio entonces ahí me sale volando o se quiebra o algo me va a salir caro así que ni modo guaposo bueno amiguitos ha llegado la hora de irnos ya nos estamos cambiando la verdad me doy los ojos horrible estamos aquí con los con los chamacos ya listos para viernos y bueno amigos hasta aquí voy a dejar lo que es este vlog espero les haya gustado todo lo que he hecho para ustedes estoy super cansado he bañado prácticamente todo todo el día he estado dando función y hoy si ha llegado la hora voy a dormir hoy si voy quemadito bien quemadito amigos y recuerden amigos que si el video les ha gustado no olviden dejarme su like compartanlo con sus amigos activa la campanita de notificaciones para que youtube te dice cada vez que tu servidor suba un nuevo video nos vemos hasta la próxima guapos chao 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 Gracias por ver el video.